¿Le viste la cara de un tío como usted se la siente? Ay no, voy ahora ¿Cómo está ese crafty? La tata es un crafty con las frutas de mi palo Gracias, recién yo la saque de mi palo No, no queremos, no tengo hambre No Ricardo, no te molestes No, no Ricardo, no quiero, no tengo hambre No lo bajes, no lo bajes No lo bajes Pero mira, mira las pirañas aquí Piraña 1, piraña 2, 3, 4 Canta así, díselo No quiero olvidarme de ti Pasada de vivir La estoy repitiendola No me la sé completa, disculpe Gente, hay un modesto Bueno gente, ya estamos ¿Cómo llegó? ¿Vamos a buscar Lola? ¿Cómo me estás diciendo? Que tenga cuidado con las escaleras Sí ¿Qué tenga que? Que tenga cuidado con las escaleras Ah, lo que es verdad, eso está bien reembalado Si tú quieres, entre nosotras Nosotras tú, si tú puedes Sí Podemos cargarlo hasta acá arriba En verdad, nos vienen a la mirada ¿En serio? ¿Cómo va esto? Yo hago lo que sea Yo me tiro el tiso Sí, 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 ¿verdad? Nada es perfecto Hemos tenido algunos problemas técnicos Y estamos aquí tratando de Prega el Colaco Ahora, pero Jaycey siempre tiene su cara de optimismo Qué motivación Todo esto Bello Vamos a nuestra AD allá Cubiendo fresco Pantalones ¿Están en Ovation? No, no, no Pégala, pégala Pégala Igualita Que vas a hacer los primeros años, ¿verdad? Exacto Venga, va De verdad, muy contento de estar aquí Y de ser parte de este proyecto Porque yo ahora no estoy atreviendo a ser un corto Mientras que ustedes ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A más jóvenes que yo Un minuto que damos pues Poquito, poquito, poquito De verdad que muy contento Y me alegra estar junto a ustedes Así que a la audiencia Gracias, Modes Votaste Esperanza Modes esperanza Que este país puede echar para adelante Eso es La nueva Zeta Gracias Los milenios son los mejores Eso, Lonight is Baby Lonight is Baby Hola Hola ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? Miren quién volvió La que estaba perdida Está un poquito más negrita ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? No, eso no, eso no Prometo bajar el de peso Para ver No, no, eso no, eso no Mientras tanto Larissa No puedo creer que la gente Se sigue tomando la foto Y Reiza está hablando De su viaje a Punta Cana Sí El turbal no me gusta Porque el COVID está mucho Pero Tenía alcohol internacional Y no me emborracho ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? ¡Suscríbete! Nosotros en la pilla Que me mire many ¿Quién volvió? ¡Una que verdad! ¡Suscríbete al canal!